La PCN ha descubierto dos laboratorios de cristalización y decomisado droga por un valor total de medio millón de dólares. Los operativos se realizaron en los últimos cinco días en Santa Cruz. El patrullaje de rutina y el trabajo de investigación de los agentes antidroga lograron buenos resultados en los últimos días. Varias personas fueron sorprendidas transportando cocaína en distintos escenarios. La incursión de los agentes en zonas rurales también logró el hallazgo de factorías donde cristalizaban la pasta base. Procede a la destrucción e incineración de un laboratorio de cristalización de cocaína y sustancias químicas por inmediaciones de la localidad de Avapó a 140 kilómetros de la ciudad. Se procede al patrullaje rural de Humopar donde se puede ubicar y se destruye un laboratorio de cristalización de cocaína y sustancias químicas por la comunidad de San Pedro, provincia de Santa Rosa del Zara. En estos operativos que es solo Santa Cruz tienen ahí el resumen. Estamos hablando que en afectación tenemos más de medio millón, tenemos alrededor de unos cinco detenidos. Entre los aprendidos hay una mujer que intentó burlar los controles en Palma Sola. Ella simuló ser una visitante de uno de los reclusos. En esta oportunidad esta persona, Mariela Medina Céspedes, se encontraba ingresando como visitante a Palma Sola y se le detecta en sus partes íntimas mil setecientos sesenta tabletas de Flunitrazepam. La policía destacó la importancia de los operativos ya que la incautación de esta droga saca del mercado una gran cantidad de dosis que normalmente se distribuye a menores y consumidores adictos.